¿Dónde está? ¿Qué está haciendo aquí? Tú me juraste Irma, ya te dije que no es de él Es un amigo Mira a tu hermano que si no llegó a verle Fui en la jeta Y que a mí no me duele si me vuelve el golpe Y me dejan en el piso con el labio reventado A mí eso no me duele Lo que se nota conmigo Obviamente no lo voy a quedar mal Se la entregas hoy mismo Germán Don Germán Es tan distinto a toda la gente que vive en ese barrio Tan pero tan distinto Cuando camina por la calle La gente se voltea a mirarlo Y él andando tan tranquilo entre todo el mundo Sin darse cuenta Que es el centro de atención Y estoy aquí con el protagonista de la obra ¿Dónde están las vacas? Jonathan Stewart Que interpreta a su personaje Santiago Cuéntanos un poco acerca del personaje Bueno mira Primero te voy a hablar un poquito de dónde están las vacas Dónde están las vacas es una historia De calle De calle de la 24 De las putas Del bajo mundo Es una delicia ¿Me entiendes? Y Santiago es un pelado que antes fue muy malo Muy malo Y ahora por el amor se convirtió en alguien muy bueno Bueno vamos a hacerle la invitación a todos los seguidores de la revista actuemos.net Para que vengan el día Viernes Viernes y sábado Dos y tres Dos y tres de agosto Exacto Bueno la invitación es para todos Los de la revista que vengan por favor a vernos Que esto está delicioso Gracias Chao Y estamos aquí con el artífice director de todo este montaje ¿Dónde están las vacas? Ulises González Que es actor y director ahora también Ulises una invitación para todos los seguidores de actuemos.net Sí bueno primero decirte que gracias por estar aquí Estoy emocionadísimo Acabo de terminar la función llena de público Quiero invitarlos el viernes dos y el sábado tres En la corporación Barraca Teatro El lugar es Carrera 17 número 50-60 ¿Dónde están las vacas? De Tania Cárdenas Paulsen Un espectáculo que creo que van a disfrutar muchísimo Es bastante polémico Nos traigan niños Y los esperamos aquí con muchísimo cariño Vale Ulises muchas gracias Y recuerden nosotros ya estuvimos invitados Usted no se la puede perder El caso es que ella no ha fumado nunca Si hasta los cigarrillos normales de tabaco le hacen daño No sé por qué Pero esa noche Se fuma el vareto con él Y a pesar del frío tan tremendo que hace Ellos hacen el amor como nunca lo habían hecho En los cinco meses que llevan juntos Que me dená ¡Multa caprichamiento! Si te metinas muestra Mi casaierte también Yo sabía que buscamos Primera Aqu Ferreos Para todo Es